¿Qué tal? Bienvenidas al taller de Lili. Espero que se encuentren bien y bueno, hoy les voy a traer un poquito de pintura. Quiero mostrarles o quiero enseñarles cómo hacer una rosa. Con esta técnica podemos decorar cualquier objeto, desde botellas, madera, hacer algún cuadrito, así que es una técnica muy fácil y hay que practicar un poquito. Yo les voy a enseñar las pinceladas de cómo hacerlo, de una manera muy fácil y sencilla. Vamos a empezar. Acá tenemos acrílico bordeaux y blanco. Lo que vamos a hacer, una técnica de doble carga primero y después vamos a hacer una técnica de pincel lengua de gato, pero sin doble carga, sino una técnica más sencilla. Acá tengo un pincel plano número 8, lo que voy a hacer antes que nada y antes de usar el pincel es mojarlo, ¿sí? Siempre hay que mojar los pinceles para que la pintura no se agarre demasiado en el pincel seco cuando nosotros lo vamos a lavar. Entonces, lo vamos a secar de esta manera. Una vez que lo tenemos ya seco, lo que vamos a hacer es, antes que nada, lo que voy a hacer es mostrarles las pinceladas en un papel y luego vamos a decorar una botella. Las pinceladas son muy sencillas. Nosotros, antes que nada, tenemos que cargar la mitad del pincel de un color y la mitad con otro color. Ahora, en este caso, como dije antes, vamos a usar bordo y blanco, ¿sí? Muy bien. Para que nosotros podamos manejar el pincel necesitamos hacer práctica de diferentes pinceladas. Una es esta que está acá, que es un arco, que lo que hago es apoyar el pincel y solo moverlo de esta manera, ¿sí? Ahora vamos a mojar un poquitito. Ahí está. Otra es apoyar el pincel y hacer este movimiento, ¿sí? Les da en cuenta el efecto que hace si yo hago esto. Bueno, esas pinceladas... Esas pinceladas es las que debemos practicar. A ver... Las pinceladas que debemos practicar es el movimiento del pincel, ¿sí? Si yo apoyo, aplasto y hago este movimiento, ¿sí? Luego, levanto y hago para el otro lado. Fíjense, hace un efecto. Yo necesito tener esa practicidad. Para hacer una rosa, por ejemplo, yo necesito apoyar el pincel, aplastarlo y hacer este movimiento, ¿sí? Vuelvo a apoyar, aplasto y vuelvo a hacer el mismo movimiento. Vuelvo a apoyar, aplasto y vuelvo a hacer otro movimiento. Vuelvo a cargar el pincel. Y una vez que lo tengo cargado, voy a apoyar, aplasto y hago este otro movimiento. Y subo, ¿sí? Cuando yo quiero trabajar con rosa y doble carga, tengo que tener esa practicidad con el pincel. ¿Qué se consigue, obviamente? Hay que practicar las pinceladas. ¿Sí? Después les va a salir rápido y fácil. Vuelvo a hacer otro pétalo. Vuelvo a hacer otro pétalo. Cargo el pincel. ¿Ven? Estamos en este, ¿eh? A ver, vamos a agrandar la imagen. Aprieta, ahí. ¿Ven? Ahí, el ojo. Para terminar de darle forma a esta rosa, no quiero tapar con la mano. Ahí. Apoyo, aprieto, o aplano. Y acá me estoy quedando sin hojas, pero bueno, vamos a intentarlo. ¿Me entienden? Entonces. Vuelvo. Para darle un poco más de forma a esta hoja, vuelvo ahí. Vuelvo ahí. Puedo hacer también para arriba. Vuelvo a hacer otro pétalo. Nos queda una rosa bien tupida. Como les dije antes, hay que practicar las pinceladas. Ahora vamos a ir al trabajo que les tengo parado. Que vamos a decorar una botella. Entonces. Ah, perdón, perdón, perdón. Quiero mostrarles. Me había olvidado. Era mi idea mostrarles la pincelada con este pincel que es lengua de gatos. ¿Sí? ¿Ven cómo es redondeado? Porque para hacer este trabajo tenemos varios pinceles que podemos usar. Tenemos este que es lengua de gato. Este que es, a ver, hay un pincel plano. Y tenemos un pincel angular. Entonces, el plano ya lo vimos. Vamos a mirar cómo hacer un pincel lengua de gato. Cuando empecé lengua de gato no hace falta hacer una doble carga, va. Doble carga es una técnica. Entonces, lo que hago es colocar puro un color, que en este caso es un bordó. No. Lo voy a hacer un círculo. A ver, ahí. Acá hago una coma para acá. Una coma. Otra coma para allá. Y otra coma. Una coma. Una vez que tengo estas comas, hago una coma grande. Otra coma grande. Otra coma. Y otra coma. Una vez que lo tengo ahí, voy a cargar nuevamente el pincel. Y voy a hacer una coma para allá. Una coma para allá. También hay que practicar las pinceladas. Otra coma. Otra coma. Una más chiquita. Otra, otra, otra. Y así voy haciendo. Cargo un poquito el pincel. Y voy haciendo estas comas. Una vez que lo tengo ahí, cargando el pincel, lo que hago es una coma grande. ¿Sí? Muy bien. A partir de ahí, podemos seguir trabajando con distintas pincelas. Si vemos que nos falta, podemos agregarle. No hay problema. Esa sería una forma. Otra de la forma es con el pincel, que es, este, angular se le llama. Porque tiene este, este corte. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es cargar. Todo. ¡Gracias!